Hola, hay una canción de Calle 13 que dice que si quieres un cambio verdadero tienes que caminar de forma distinta Si haces algo con los mismos pasos, con los mismos procedimientos, pues siempre vas a obtener el mismo resultado Y cuando no llegas a la meta, no obtienes un resultado positivo, pues hay que hacer un cambio para ver en qué estás cerrando Y poder trabajar en tus virtudes y poder corregir las falencias que tú tengas en cada ámbito de la vida Y obviamente ya delimitando el tema del fútbol y delimitando específicamente hablando del Club Social y Deportivo Municipal Se confirma oficialmente el regreso de Sebastián Bini al banquillo rojo Sean bienvenidos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT, les saludo a su servidor René del Cid Agradezco siempre tu visita, te hago la cordial invitación a que te suscribas al canal Actives la campanita de notificaciones y si te gusta este video, dejes tu like Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias Este lunes 29 de mayo del año 2023, el Club Social y Deportivo Municipal Oficializó sus altas y bajas por el momento de cara al nuevo torneo, el torneo de apertura 2023 A través de sus redes sociales, pues ya se oficializaron algunos cambios Y vamos a dar lectura a los comunicados del Club Rojo El Club Social y Deportivo Municipal oficializa los movimientos que realizará en la plantilla roja De cara a la temporada 2023-2024 Confirmamos el regreso de un estratega campeón que fue parte del cuadro carmesí Entre los años 2019 y 2021 Disputando 79 partidos de Liga Nacional y un juego en Liga con CACAF Alcanzando una efectividad del 60% durante su gestión Se trata del argentino Sebastián Alejandro Vini Quien sumó un título como campeón del fútbol guatemalteco Y un subcampeonato con la institución Posterior a su exitoso paso por las filas del mimado de la afición Vini lideró al cuadro de Cobán Imperial durante los torneos Apertura 2021 y Claustura 2022 En los que dirigió 37 juegos Clasificando en el segundo campeonato a los cuartos de final Luego, el técnico sudamericano viajó a El Salvador En donde fue protagonista con Águila de San Miguel Cuadro que finalizó la fase regular del Captura 2023 En el primer lugar con un balance positivo de 15 triunfos 4 empates y 3 derrotas Acumulados antes de que el certamen fuera suspendido Junto al técnico se confirma el asistente Saúl Phillips Costa Ricense nacionalizado guatemalteco Exjugador de Municipal Y quien se coronó campeón en la temporada 2011-2012 con los rojos Durante los últimos dos años Phillips fue entrenador de Juventud Pinolteca de Primera División En la preparación física continuará Rubén González Y se sumará su compatriota argentina Mauro De Gobi Quien junto a Vini en El Salvador durante un torneo Y en diciembre de 2022 fue contratado por Olancho Club subcampeón de Honduras Junto a Vini, Phillips y De Gobi Se sumarán a la plantilla de los futbolistas Roni Barrera, defensa central procedente de Cobanga Imperial El defensa nacional Keiner Agustín que militaba en Xenabajul El volante Marco Domínguez luego de vestir los colores de Misco Y el regreso del volante guatemalteco nacionalizado colombiano Alejandro Galindo Luego de su paso por el cuadro cobanero Bienvenidos al Club Social y Deportivo Municipal En contraparte se confirman las bajas de Andy Ruiz, Jesús López, Jaren Quesada y Jaime Alas A quienes la institución roja agradece su entrega y compromiso durante su paso por el club Especialmente al salvadoreño guatemalteco luego de los 17 torneos en los que defendió con garra y pasión la camisola Ganando dos de las siete finales en las que participó A todos ellos los mejores deseos en sus proyectos personales y profesionales Así es mis amigos este fue el comunicado que el Club Social y Deportivo Municipal Indicó a través de sus redes sociales Lo que era un rumor al final se oficializa la llegada de Sebastián Alejandro Vini al banquillo rojo Pues bueno hay una inconformidad por gran porcentaje de la afición escarlata Debido a la forma como es que Vini finalizó su último torneo con el cuadro carmesí Lo que no cuenta el comunicado obviamente porque no se van a hablar cosas negativas Por parte de Sebastián Vini al nuevo Timonel Escarlata es la forma como salió del Club Rojo Recordemos que después del título 31 obtenido por Municipal en el Apertura 2019 El claustro de 2020 quedó suspendido por el tema de la pandemia Y luego el siguiente torneo fue el Apertura 2020 En donde el equipo de Municipal si bien logró llegar al primer lugar de la fase de clasificación Perdió la final de local, la primera final histórica en el estadio Manuel Felipe Carrera Ante el equipo de Guastatoya Aquí fue donde se presentó la situación de Ramiro Roca Que ya hemos venido hablando en diversos temas del canal En donde desapareció de la fase final y se pierde esa gran final ante el cuadro Pecho Amarillo Ese único partido que Municipal menciona en el comunicado que jugó en lo internacional En la Liga CONCACAF del año 2020 fue ante el Zapriza En donde con un gol de Roca y también un póker de Johan Venegas El cuadro costarricense goleó 4 a 1 a Municipal y lo eliminó de la Liga CONCACAF de esa edición Municipal ya va para 4 años sin obtener un título de Liga Y para un club como Municipal ya se asemeja a una crisis deportiva Que lo miran todos, lo miran los fanáticos, lo miran los que hablan de fútbol Los de medios digitales y tradicionales Menos al parecer la directiva encabezada por Gerardo Villa Hace falta que se oficialicen más bajas por parte del cuadro Escarlata Pero las confirmadas en este momento pues hablamos específicamente de Andy Ruiz Quien fue un volante que no tuvo el mejor paso con José Cardoso Jaime Alas que como bien dice el comunicado pasaba 17 torneos en el cuadro Escarlata Su tiempo ya pasó y en opinión personal pues fue mejor dar un paso al costado para el Chero Antonio de Jesús López el chucho que no tuvo un nivel considerable o el esperado Luego de venir del fútbol internacional y es mejor que haya dado un paso al costado Porque también se divorció con la afición Y Jarin Quesada que lamentablemente no tuvo la oportunidad de mostrarse en la delantera Escarlata No eran ni convocados los partidos y pues al final dio un paso al costado en la institución carmesí En referencia a las altas mis amigos y lo digo con total respeto a los jugadores que llegan a Municipal No son los adecuados para las necesidades del club rojo Municipal necesita regresar a los ámbitos más altos del fútbol guatemalteco Y con esas incorporaciones lamentablemente no se ve algo claro, algo cierto o una competitividad al 100% por parte de Municipal Ojalá las cosas se le den, insisto tampoco es obviamente hablar mal de los jugadores Porque son profesionales pero no son los elementos idóneos para el club rojo Ahora te pregunto que opinas acerca de los movimientos del cuadro de Municipal Te hago la cordial invitación a que dejes tu opinión en la parte de abajo de los comentarios Y bueno amigos este fue el video de hoy, espero que te haya gustado Te hago la cordial invitación a que te suscribas a Bendito Fútbol GT para mayor información A que dejes tu like y que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Les saluda René del Cid del canal de Bendito Fútbol GT Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!